Dos serenos de la Municipalidad Distrital de Hunter fueron intervenidos por la Policía Nacional, junto a otros tres sujetos cuando reñían frente a la plaza del distrito. Según consta, en el acta de intervención de la policía, los dos sujetos habrían intervenido al trío de amigos cuando estos bebían en la vía pública, y al intentar decomisar el licor, estos reaccionaron violentamente. Según la manifestación de uno de los tres sujetos, los dos serenos no se habrían identificado como personal del serenazgo de Hunter, sino como efectivos de la Policía Nacional. Razón por lo que los cinco varones fueron conducidos hasta la comisaría del sector para las investigaciones y determinar si estos dos serenos se estaban haciendo pasar como efectivos de la policía. Por otro lado, una trabajadora del área de parques y jardines de la Municipalidad de Pauca Arpata halló a un costado del vivero de la municipalidad un feto de aproximadamente cinco meses. La mañana de este lunes, el cuerpo estaba en el interior de una bolsa de plástico y en otra, la placenta. El macarro hallazgo fue reportado a la policía acudiendo al lugar personal de la de PINCRI y Medicina Legal. En menos de cuatro días se han hallado dos fetos, los que podrían ser abortos provocados practicados en clínicas clandestinas. La policía ha iniciado las investigaciones para determinar si ambos casos guardan una relación.